Siempre la poesía es muy socorrida, es porque claro, leer aquí un artículo de entrevista es raro, por eso la poesía, salvo la revista, ¿sabes? En las presentaciones. Luego hablamos mal, es decir, la poesía es muy socorrida. De Diana Cebollana. Un mar colombino sin mapas que azotar realiza la conquista en tu rodilla de arena. El vientre de la tierra penetra para quedarse y la codicia se seca en ascenso de hierro. Tus pies exploran el eterno mojado, mientras los cuerpos van cayendo, el paraíso se destruye en el ancla con el regalo del vidrio que navega esclavo. El incendio se explora con dos lenguas de deseo, cuando todos los hombres lloran en los colores de la misma bandera. ¡Gracias!